Al confirmar una condena de 10 años de prisión, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó el alcance del delito de inducción a la prostitución. Indicó que este delito no sólo se comete si la persona a la que se le induce a prostituir se acepta, sino que en caso de que se niegue también se puede hablar de una conducta delictiva. La Corte explicó que ese delito abarca desde las acciones tendientes a promover la prostitución hasta el ejercicio efectivo de uno u otro inducido por un tercero. Es decir, basta con que se busque persuadir a la persona de involucrarse en alguna actividad sexual a cambio de dinero para que se entienda consumada la conducta, con independencia de que el resultado se produzca o no. No obstante, la Corte aclaró que no cualquier comentario u oferta configura el delito de inducción a la prostitución, pues será necesario que la propuesta incite realmente a involucrarse en actividades de explotación sexual.